Pues la verdad que estuvo, gracias al Señor, estuvo sin ninguna novedad, todo estuvo en lo normal. No hubieron incidentes ni cosas más que accidentes que siempre suceden en las carreteras, en la CA13, pero aquí en lo que era el municipio, gracias a Dios, todo pasó bien. ¿No se dieron ninguna incidencia de andar jalando niños quemados y todo eso, Vilo? No, gracias a Dios no hubieron niños quemados de pólvora, no hubieron muertes ni nada. El municipio estuvo tranquilo, gracias al Señor, que se disfrutó en paz toda la fiesta navideña. Y me estaba diciendo que a los negocios de cantinas, restaurantes y todo eso se les extendió el permiso para que puedan generar un poco más de ingresos. Sí, tú sabes que el alcalde Enrique Matute hizo conciencia de que tenemos dos años de tener los negocios cerrados, hasta temprana hora por la pandemia, pero el alcalde autorizó, levantó un permiso por el 24 y 31 nada más, hasta las 4 de la madrugada. Y ustedes, Virgilio, también trabajando de la mano con la policía para poderles brindar colaboración. Sí, claro, claro, siempre estamos pendientes con la Policía Nacional, en lo que se puede, verdad, pues ahí estamos siempre a la orden. ¿Y qué más, qué otras cosas, aparte de todo eso, se están realizando los trabajos municipales aquí en este sector del municipio de Francisco Virgil? Pues ahorita lo que ha estado más pendiente es los bacheos, los de las carreteras, de las calles de tierra, de las aldeas y el municipio que se ha estado arreglando. Y pues el alcalde Enrique Matute mandó a reparar todas las calles, pero ahorita se detuvo porque los ríos crecieron y entonces no se puede sacar material porque no pueden entrar a las volquetas, a la playa. Viene una actividad muy importante, como es el fin de año, cierre de año. Virgilio, ¿qué le podemos desear y decir a todas esas personas para que no tengamos más incidentes en nuestro municipio? Sí, pues lo único que les puedo decir en nombre de la municipalidad y en nombre de mi persona que pasen un feliz año nuevo. Espero que así como pasamos la Navidad el 24, podamos pasar el año nuevo, que sin ninguna novedad, que disfrutemos en familia, que es lo más lindo pasar en familia, en casa. Y que si se sale, que salgamos en orden, que nos encomendemos a Dios para que todos puedan salir. Así como salimos de nuestras casas, de nuestros hogares, volvamos a llegar a nuestros hogares que están nuestros hijos, nuestra familia, que nos esperan al llegar a su casa. Y que podamos llegar tranquilos cuando andemos bloqueando en las calles que son peligrosos.